En casa, el día de hoy, atención, ¿quién no ha tenido de repente en su casa su hijo, su hija, que le sale una manchita en la piel, o de repente una pequeña roncha que se le inflama y de repente va creciendo y uno como padre se preocupa, le pica, se empieza a rascar y cuando son niños muy pequeños, de repente tienes hijos muy pequeños, se rascan y se hacen heriditas y empiezan a sangrar. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando en nuestra piel? ¿Qué está pasando en la piel de nuestros hijos? ¿Qué es una dermatitis? Vamos a hablar sobre eso porque es algo muy común, sobre todo a veces de repente en invierno, en verano, en climas extremos, que tenemos muchos microclimas en el Perú, que nuestra piel reaccione de diferentes maneras. Vamos a hablar con una especialista el día de hoy, ella es Melisa Onofre Apasa, médico dermatóloga del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, doctora Onofre. Bienvenida siempre en casa. Hola Diego, muchas gracias por la invitación a nombre del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Para nosotros es un gusto estar con ustedes el día de hoy informando en casa, como dice. Muy buenos días, muy buenos días doctora. Bueno, empecemos con, ¿cómo podemos describir una dermatitis? ¿Y qué pasa en la piel, por ejemplo, a veces de los más pequeños? Sé que pasa en todas las edades definitivamente, pero la preocupación de muchos de los que nos escuchan hoy día es de repente de los más pequeños porque sale una roncha o es una manchita. ¿Cómo podemos describir lo que es una dermatitis atópica en los niños? Perfecto. Dermatitis, la palabra dermatitis va a indicarnos que hay algún tipo de inflamación en la piel y en este caso la dermatitis atópica es una de las enfermedades inflamatorias de la piel, la enfermedad inflamatoria de la piel más frecuente. Más o menos se va a presentar en uno de cuatro niños y hasta en uno de diez adultos. Y como tú bien lo has dicho, va a tener como diferentes síntomas, ¿no? El más frecuente es el eczema, que vamos a verlo en la piel, como áreas enrojecidas de la piel. Pueden sentir verse escamosas, ásperas al tacto. Y el síntoma mayor es la cognizón, que puede llegar a ser incluso discapacitante, afectar la calidad de sueño, la calidad de vida de las personas y las familias que lo padecen. En los niños esto suele ser bastante incómodo, ¿no? Entonces vemos a nuestros hijos que se rascan, que se pueden llegar a ser pequeñas heridas. ¿Cuál debería ser el accionar de los padres? ¿Qué deberíamos hacer los padres, por ejemplo, si es que vemos que nuestros hijos se están empezando a rascar, se hacen heriditas? Cuando llegan las heridas ya de producto de rascarse demasiado, ¿es cuando debemos accionar o antes debemos hacer algo, por ejemplo? En realidad antes, y tan antes como valorar y poder predecir qué niños en la vida, dentro de la barriguita de la mamá, en la gestación, van a ser los que tengan riesgo de presentar esta enfermedad de la piel tan frecuente. Los hijos de personas con algún tipo de enfermedad alérgica, por ejemplo, rinitis alérgica, estos adultos, estos papás o futuros papás, que estornuden con el polvo, con la humedad, con cambios de temperatura, o que tengan en su historial asma, problemas bronquiales recurrentes, o alergias alimentarias, o alergias a medicamentos, van a incrementar el riesgo de que sus hijos, sus futuros hijos, tengan esta enfermedad en la piel. Es decir, si yo como padre estornudo mucho, tengo alergias, ya sé que tengo predisposición a las alergias, al tema de la piel, o incluso, como usted dice, al polvo, al polvillo, mis hijos pueden ser predispuestos a tener temas de dermatitis adopica en la piel. Exacto. Más o menos con un papá alérgico, con cualquier condición alérgica, el riesgo va a ser como de un 30%, y con dos papás, esto se incrementa hasta un 70%. Entonces, ya hay estudios recientes, publicaciones, incluso muy grandes, que sugieren efectos protectores de los cuidados adecuados, desde recién nacidos, sumados a la lactancia materna, pueden prevenir la enfermedad. Incluso, ha sido importante, nuevamente, justo que se viene la semana de la lactancia materna, nuevamente, el rol importante de la lactancia materna, en este tipo de enfermedades inflamatorias, y los cuidados adecuados de la piel. Quiere decir que si yo, desde mi embarazo, aprendo a cuidarle la piel a mi hijo, que va a tener riesgo de esta enfermedad, puedo prevenir la enfermedad de niños. Desde ahí ya podemos empezar a trabajar. Ahora, hay una pregunta que muchos se deben estar haciendo en este momento. Estamos, en Lima hay mucho frío, en otras regiones el clima es cambiante, nos están escuchando en todo el Perú, y el Perú tiene climas muy diversos. ¿Cuánto influye el clima, por ejemplo? ¿Cuánto influye la alimentación? ¿Qué factores que podemos ver en nuestra vida diaria pueden agravar, provocar o evitar que nos pase algo en la piel o que le pase algo a nuestros hijos? Con ser desencadenantes de ese tema en la piel. Quiero dejarla con esa pregunta, doctora, por favor, vamos a escuchar a nuestros anunciantes. Y después de la pausa, por favor, vamos a abrir nuestras líneas, queríamos escucharnos todo el Perú. Estamos conversando con la dermatóloga pediatra Melisa Onofre Apasa, hablando de la dermatitis atópica, esta inflamación en la piel, en los niños, en nuestros hijos. ¿Quién no ha tenido su hijo, de repente su hija, que se ha hecho heridas en la piel por rascarse mucho, porque tiene este escosor, esta picazón en la manito, en alguna parte del cuerpo? Estamos hablando acerca de cómo tratarlo, de cómo cuidarlo. Les recordamos nuestras líneas, ¿no? 212-4100, 212-7165, para cualquier consulta que la dermatóloga pediatra, Melisa Onofre, pueda resolver. Doctora, le había dejado una pregunta antes de irnos al corte, y era acerca del clima. ¿Cuánto afecta el clima a nuestros hijos, a la piel de nuestros hijos, en provocar o no una dermatitis, un tema en nuestra piel? Sí, Diego, gracias por la pregunta. Tú comentaste y diste una palabra muy precisa, que fue desencadenante. Y efectivamente, esto es una enfermedad crónica, porque no se habla de una cura, como en rinitis alérgica, asma, y se va a exacerbar o va a presentar como sus crisis o brotes, si se exponen algunos desencadenantes. Por ejemplo, como dijiste, estos climas muy extremos, tanto estaciones muy calurosas o estaciones frías, como las que estamos viviendo ahorita, pueden desencadenar que la enfermedad se active, que los niños empiecen con el enrojecimiento en la piel, mucha comezón, como lo estamos viendo estos días en consulta. Otros desencadenantes van a ser enfermedades intercurrentes, por ejemplo, si se refrían, agripan, infecciones de estómago, COVID, cualquier enfermedad infecciosa intercurrente puede activar la enfermedad también. Si los exponemos a sustancias cosméticas irritantes, también los famosos recetas caseras, el aplicar harinas, el aplicar talcos que no estén indicados. Eso no se debe hacer. Exacto. Claro. Entonces, y en algunos casos, algunos niños, como a esta piel también se le conoce como una piel reactiva, porque va a reaccionar como de una manera exagerada frente a estímulos. En algunos casos, también los niños pueden inflamar piel si están sensibilizados al pelo o piel de algunos animales, como algunas mascotas, sobre todo los gatitos. Hay que identificar, imagino, ¿no? ¿Qué desencadenan esa dermatitis? Exacto. En cada caso puede ser distinto. No en todos los casos tenemos que quitar todo. Y es como tú dices, ir conociendo en el día a día qué desencadenante puede activar la crisis de la enfermedad para poder evitarlo. Es una parte muy importante dentro del tratamiento. ¿Es necesario, doctora, hacer pruebas de alergia? Por ejemplo, ¿es común esto? Si vemos que nuestros hijos ya de por sí tienen esta predisposición, como ha dicho, si tienen padres alérgicos, si vemos que su piel es sensible de por sí, ¿debemos acudir a un especialista para poder hacer esta prueba de alergia? Es una excelente pregunta. ¿Sabes que no? Por lo contrario que se piensa, no es necesario hacer exámenes de alergias, y más bien pueden ser perjudiciales. ¿Por qué? Porque lo que vemos en el día a día es que las familias piden así como de manera particular por iniciativa propia los exámenes y leen los resultados tal cual viene, positivo, negativo, reactivo, no reactivo, y quitan muchas cosas a los niños, por ejemplo, alimentos. Entonces, estos exámenes deben ser interpretados por un especialista, y nosotros, por ejemplo, los dermatólogos pediatras, vamos a referir a un especialista en alergias cuando tengamos la sospecha. Estos exámenes van a salir en muchísimos casos con muchos falsos positivos, por decirlo así, y no habría necesidad de restringir alimentos a los niños. Acuérdense que esta enfermedad es en niños muy pequeños, entonces son niños que podrían tener un impacto muy importante si restringimos alimentos los primeros años de vida. Entonces, no es necesario hacer exámenes de alergias, confíen en tus médicos, y solamente en el caso necesario se les pedirá y se tiene que interpretar viendo al paciente. Claro, importantísimo lo que dice, doctora, porque a veces no tenemos en nuestra cabeza la magnitud del daño que le podemos hacer a un niño muy pequeño cuando le ponemos algún remedio casero en la piel, cuando queremos hacerle unas pruebas, a 10 tricinesias, para saber qué tiene hay que ir conociendo a qué es alérgico primero. Pero tenemos, doctora, consultas de nuestro público que ya está llamando y Teófila, de este chiclayo, la tenemos en la línea. ¿Qué tal? Buenos días, Teófila. ¿Cómo está? Buenos días. Muchas gracias por su atención. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu consulta, por favor? Doctora, mire, mi hijito desde muy pequeñito lo llevaba a la chacra, y en esto lo picaban algunos zancudos, y esto es un zancudo, y luego todo el cuerpo ya se enronchaba, le salía granitos, lo picaba bastante, ¿no? Hoy vivo en la ciudad. Quisiera preguntarle, doctora, qué tan, porque vive en Leonardo Ortiz, en Chiclayo, y hay demasiada tierra, y qué tanto puede influir la tierra y la presencia de mascotas en este caso, porque mi hijito se rasca, y ahora ya no es que solamente se rasca por granitos, sino que estornuda. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora, a ver la respuesta, a ver breve. Gracias, Teófila, por la pregunta. Sí, bueno, no podemos poder hacer diagnósticos por este medio, pero lo más probable, por lo que cuenta, es que más bien se trate de una enfermedad que se llama urticaria popular, que es una alergia a alguna proteína de la saliva de algunos insectos. Entonces, ¿qué sucede? Con un solo piquete de un insecto al cual el niño o la persona está alérgica puede tener erupciones en toda la piel. Entonces, como muchas enfermedades alérgicas, no va a haber cura. ¿Y cómo la controlamos? Justamente identificando el insecto al cual es alérgico y evitando la picadura. Y acudiendo a un especialista, evidentemente, ¿no? Es decir, si vemos que nuestros hijos reaccionan entre una picadura con algo ya demasiado extremo, algo que aparece en todo su cuerpo, lo recomendable sería llevarlo al establecimiento de salud, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Hay que acudir a consulta médica para identificar el problema y dejar el tratamiento y todas las pautas necesarias. Así es, no automedicarse, atención. Doctora, ha mencionado algo bastante importante que creo que los padres que nos están escuchando deben tener en cuenta, que este es un tema crónico. O sea, es un tema crónico. Es decir, y quisiera que usted lo explique, nos lo aclare rapidísimo. ¿Esto tiene cura? Esta dermatitis, estas reacciones que tienen nuestros hijos a veces ante ciertas cosas que ya hemos visto que tenemos que identificar, que ir aprendiendo. ¿Tiene cura esto? No, no tiene cura. Ahora, les doy un dato importante para que no se sientan desalentados. De 10 personas con dermatitis atópica, más o menos 7 van a tener una dermatitis atópica leve que con el pasar de los años hacia la adolescencia ya no va a tener estas erupciones molestas. Sin embargo, eso no significa que estas personas estén curadas porque siempre tienen alguna susceptibilidad en la piel. Son estas personas que con el lavado de las manos se les reseca, que tienen comezón en la piel, que tienden a irritarse de manera más fácil con algunas cremas. Entonces, la idea es prevenir y, como dijimos, que empieza desde el embarazo y eso es para toda la vida, los cuidados adecuados de la piel. Interesante porque el tema de las alergias es tan amplio. Incluso hay algunos que desarrollamos alergias ya crecidos. Hay niños que empiezan con alergias y poco a poco van dejándoles. Es importante no automedicarse. Ante cualquier cosa, acudir a su médico de cabecera, acudir a consulta y no ir. O prevenir en ciertas cosas que usted ha mencionado, doctora, porque quiero rapidísimo ir a atenciones o consejos prácticos. Por ejemplo, se acude en verano a unas regiones que hay sol. Van a la piscina. ¿Mi hijo puede ir a la piscina, por ejemplo? ¿Puedo llevarlo si es que tiene esas erupciones? ¿O podemos identificar si son provocadas por la piscina, por ejemplo? Sí, claro. La idea es que justamente enfermedad controlada significa que ellos no tengan que cambiar sus rutinas o su calidad de vida. Es más, el ejercicio es beneficioso para cualquier enfermedad, incluida esta, ¿no? Solo que cuando tengan las erupciones y la piel lastimada, la idea es que reciban tratamiento pronto, que sean unos días, y luego con todos los cuidados, la protección del caso, me refiero a los cuidados que deben tener todos los días, pueda hacer su rutina de deporte normal. Claro, la limpieza, imagino, ¿no? Evidentemente, y esto es un llamado a atención a los padres de familia que nos están escuchando, a veces no somos tan cuidadosos en la limpieza con nuestros hijos, con nuestras hijas. Eso es vital, imagino, en el tema de la piel, sobre todo si nuestros hijos son alérgicos. Sí, mira, en este sentido, me refería a los cuidados adecuados, en usar productos adecuados para el aseo, reparar la piel y humectarla, que es muy importante en esta enfermedad, porque en esta enfermedad la piel no funciona igual, y le faltan algunas grasas esenciales y humedad también. Y lo tercero, que está dentro de los cuidados de la piel, es la protección frente al sol, que ya hemos visto que puede causar mucho daño en diferentes condiciones sin esto también. Subbloqueador solar, aunque no esté el sol, aunque esté nublado, subbloqueador solar, porque siempre hay riesgo. Doctora, muchísimas gracias por sus respuestas, por aclararnos el panorama con el tema de la dermatitis atópica en los niños. Melisa Onofre Apasa, médico dermatóloga, pediatra del Instituto Nacional del Niño de San...